LLANZADAS NO NECESITAN PRESENTACIÓN, LOS CHICOS DE CENCIÓN, ESTAMOS FELIZ DE TENERNOS AQUÍ NUEVAMENTE, ¿CÓMO ANDAN MIS NIÑOS? MUY FELIZ, MUY CONTENTO DE ESTAR AQUÍ CONTIGO. A VER, CUÉNTENME, PORQUE LA VERDAD, LES FUE BIEN EN PREMIOS JUVENTÚD, PUDIERON VER A MUCHA GENTE, Y APARTE DE DISFRUTAR DE ESTE THROWBACK THURSDAY THEME, QUE ES LA MÚSICA QUE MÁS LOS INSPIRA DE LOS THROWBACKS, POR EJEMPLO. ALGUNA BANDA O ALGO PUEDE SER, LOS VEETLES, ME GUSTA. LA MÚSICA DE MICHAEL. A MÍ ME GUSTA LOS BUSHUITO. BUENO, SIEMPRE DESDE CHICITO ME HA GUSTA EL VEETLES, COMO DICE ERICK Y ELVES PRESIDENT. ENTONCES LES ENCANTÓ MI VESTIDO PORQUE YO LE HICE UN HOMENAJE A MICHAEL JACKSON. A MÍ ME GUSTA LOS BUSHUITO. BUENO, SIEMPRE DESDE CHICITO ME HA GUSTA EL VEETLES, COMO ESTAS COMUNIDO, PERO VAMOS A COMPLACER A LAS FAN DE CIENCIO ESTA VEZ, Y HAZEMOS PURAS PREGUNTAS DELLAS, LOS PARECER, ASÍ ES QUE YO LOS VOY A DAR EL MICRÓFONO Y USTEDES CONTESTAN. ¿CÓMO SE SIENTEN POR HABER ESTADO EN LA PRESENTACIÓN DE PREMIO DE JUVENTUD? SENTEMOS SÚPER BIEN, BENDECIDOS TAMBIÉN, QUE FUE UNA EXPERIENCIA ÚNICA, ESTABAN AHÍ CON MUCHOS ARTISTAS, MUCHAS LEYENDAS DE LA MÚSICA QUE HEMOS ADMIRADO DE PEQUEÑOS Y FUE UNA BENDICIÓN. Y DESDE ANTES DE QUE NACIERAN VERDAD. GIRLFRIEND OF AM DICE, ESTÁN ANSIOSOS POR VISITAR REPUBLICA DOMINICANA? PERO VENIER A CALIFORNIA DURANTE LA PREGUNTA ES PARA RICHARD. ESTOY ANSIOSO PARA QUE LLEGA PARA PRESENTAR LA REPUBLICA DOMINICANA PARA LOS MUCHACHOS, Y CONOCA UN POQUITO DE MI CULTURA Y DE MI GENTE. OTRA PREGUNTA DE LAS FANS ANGÉLICA, QUIÉN SABE? VAN A VENIR A CALIFORNIA DURANTE SU PROMOCION EN ESTADOS UNIDOS? ¿Quiénes? 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 ¿Joel baila? Yo solo no con ustedes, pero ojalá que sí, vamos muy pronto porque hay muchísimas... Dicen los jefes que sí, dicen que sí, los jefes. Porque hay muchísimas fans ahí en California. Obvio que hay muchas fans en California, incluyéndome a mí. Fíjense que vi una foto de ustedes con Arcángel ahora que estuvieron en Premios Juventud y dije yo, ¡Oh, my God! ¡Chisme! Tienen algo con ellos, les encantaría, me imagino, ¿no? Sí, claro que sí. Más para mí que este Puerto Rico. Sí, sí, sí. Y hasta para chiquito, ¿verdad? Flaquito, pero es sabroso, como decimos en México. En verdad Arcángel es una leyenda y cada uno de nosotros lo admiramos y si Dios quiere pronto hacemos algo. Lo seremos. ¿Alguien con quien te gustaría trabajar? No sé. ¿Con Chayanne o Pablo Alborán? Ándale, Pablo Alborán romanticón. Por allá rápidamente antes de despedirnos. Yo con Sin Bandera. Ed Sheeran. Sam Smith. Chris Brown. Rapidísimo. Y yo con ustedes. ¡Sí! 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 ¡Sí!